Bueno, vamos a retomar con el panel Uso de datos abiertos en contextos electorales Damos paso a los dos expositores Que ya amablemente subieron al escenario Y va a moderar Fabián Werner Director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública CAINFO Uruguay Bienvenidos Muchas gracias Bueno, nos acompañan en este panel Leonardo Gómez Berniga Que es Coordinador de Proyectos de Democracia y Tecnopolítica En TEDIC, Paraguay Ana Carolina Alpires Que es Directora de Ojo con mi Pisto De Guatemala Valeria Liciani Que es Licenciada de Ciencia Política De la Universidad de Buenos Aires Y Coordinadora del Equipo de Proyectos De Participación Ciudadana Y Desarrollo de Tecnologías Cívicas En Democracia en Red Y Rafael Piñeiro Que es Docente del Departamento de Ciencias Sociales De la Universidad Católica del Uruguay Y Doctor en Ciencia Política Por la Pontificia Universidad Católica de Chile Barrancar Leonardo Muchísimas gracias Muy buenas tardes a todos y a todas Es ya un gusto enorme estar con ustedes Les pido la presentación en pantalla Antes de nada, presento un poco qué es TEDIC Es una organización de derechos humanos Que trabaja derechos humanos y tecnología Que tiene prácticamente 11 años de fundación y creación Y que bueno, trabaja en esta intersección Y en los últimos años viene trabajando con mucho énfasis En lo que es elecciones y tecnología Desde lo que son estudios y los riesgos de la votación electrónica Como también recientemente Algo novedoso que es la propaganda electoral en redes sociales En nuestros países sabemos que en algunos casos Hay más o menos diferencia Hay portales de acceso a la información electoral Al rendimiento de los costos de las campañas Pero también vemos que eso muchas veces se maquilla O existen brechas para poder acceder a esa información De forma amigable E incluso actores que tienen una formación privilegiada sobre otro Incluso en los medios de comunicación A veces hay muchas brechas para que los periodistas Accedan a esta información Y puedan encontrar una relevancia Entre el dato de la rendición de cuentas electorales Y cómo procesar eso en forma más amigable Entonces hoy les voy a mostrar una experiencia que tuvimos En el 2021 fue el año donde Meta En Paraguay y otros países de América Latina Disponibiliza la biblioteca de anuncios Y a través de la biblioteca de anuncios Un informe de anuncios ¿Qué permite eso? Ver cuánto invirtió cada página en Facebook En anuncios de corte electoral, político o social Coincidentemente en el 2021 hubo una elección Varias elecciones, entre ellas elecciones municipales En Asunción, la capital de Paraguay Donde por primera vez se implementaba El Observatorio Nacional de Financiamiento Político Que obligaba a las candidaturas y a los partidos A disponibilizar en un portal La información de la rendición de cuentas de campaña Este fue el primer informe que hicimos Donde encontrábamos que aparte no había una regulación De redes sociales No había un desglose en las rendiciones De financiamiento político Encontrábamos que había una inversión Cada vez más creciente Y significativa en redes sociales Aparecía la microsegmentación Aparecían las brechas que existen Entre las candidaturas en las inversiones Y este fue como el primer análisis Que hacemos en Paraguay TEDIC desde hace varios años ya Acá Andrés participó Desde el 2015 aproximadamente Viene haciendo unos bootcamps De formación intensiva para periodistas Activistas de la sociedad civil Académicos Donde en esa intersección Entre derechos digitales Y periodismo Salen cosas maravillosas Entonces tomamos esa experiencia Que veníamos haciendo Mucho ya con datos abiertos Mucho con otros temas Vinculados a tecnología y derechos Sumamos esta disponibilidad De información que tenemos Desde el 2021 en adelante Y juntamos a medios de comunicación El bootcamp venía haciendo algo Mucho más de participantes individuales En esta ocasión O con uno o dos medios En esta ocasión dijimos Vamos a sumar a los bootcamps A los medios más grandes de Paraguay Vamos a pedirle a sus direcciones editoriales Que comprometan a sus periodistas A participar Y tratar de sacar materiales De relevancia comunicacional Para entender esto que estaba pasando Con un montón de disponibilidad De información Y nos pasó esto O sea Nos estalló En resultados En formatos En medios de comunicación Estamos hablando De medios Que muchas veces Son antagónicos Entre sí Pero que encuentran La misma relevancia En lo que publicamos Y experimentan No solamente Un periodismo De gacetilla Que a veces Es lo que demanda El tiempo que tiene un periodista Sino también Encuentran Los propios Compañeros Periodistas En redacciones Del valor Del valor De dedicar Un tiempo Un poco más Dedicado Y por el otro lado También conectar Con otras herramientas Y esto permite También un abordaje Mucho más transversal De la mirada De datos abiertos Y permite Transversalizar Una mirada De derechos humanos En las coberturas Pero también En cómo De las organizaciones Damos por sentado Que lo que nosotros Hacemos es importante O que se nos tiene Que entender No, o sea El periodista Tiene una visión De pirámide invertida Donde lo relevante Se lo disputas ahí Y bueno Eso permite Que por ejemplo Encontremos Mucho más abordaje Sobre Por ejemplo La libertad Y expresión En redes Los riesgos De la desinformación La tecnología Que se involucra En las elecciones Cómo los datos Se manejan En términos De afiliaciones Y que personas Quedan excluidas Pero también así La tecnología Empieza a verse Mucho más cercana Al contexto electoral En el 2023 Este año Nosotros tuvimos Elecciones nacionales Muy cruzado Por lo que está haciendo La permeabilidad Del narcotráfico El crimen organizado La amenaza a periodistas El dinero sucio En la política Hicimos un bootcamp Un primer bootcamp Sobre financiamiento Político Tecnología Y elecciones El resultado Fue que Los periodistas Se entusiasmaron Y empezaron A encontrar El vínculo Entre narcos Y candidatos En términos De rendiciones De campaña Y empezamos A extralimitar No solamente decir Es propaganda De redes sociales Sino que Ese sea Un elemento más O una excusa Para que el periodismo Encuentre Todo un abanico De datos Que pueda Contar historias Y este fue Este es uno De los ejemplos Que tuvimos Y acá vemos Estos son Dos páginas Uno de los principales Medios de Paraguay Esto fue Otra rendición Esto fue A finales De diciembre Del 2022 Donde También En este diario Última hora Se empieza A desglosar Por sector Político Por partido Como fueron Las rendiciones Y además Aparecen abordajes Por ejemplo De los países Donde corren Los anuncios La extraterritorialidad De estos anuncios Además De los montos Y los contrastes También Se hace parte A congresistas Que empiezan A discutir La situación Se le obliga A la autoridad Electoral A hablar Sobre el problema Y entonces Se instala Una capacidad Que antes Estaba en la sociedad Civil Y los medios Hoy Elección tras elección Lo implementan Como un mecanismo De cobertura Están atentos A los plazos Están atentos A las rendiciones Y están atentos A contar las historias También desde una mirada De derechos Ahí vemos Como también Este año El abordaje Fue transversalizado Por ejemplo En una mirada De género De como hay brechas En las inversiones De mujeres candidatas Vemos por ejemplo La necesidad De una ley De protección De datos personales Que tiene que ver Financiamiento político De elecciones Y que haya o no Hay una ley De datos personales Bueno Eso también Aparece Y aparece Bueno La relevancia De las campañas En TikTok Entre otras cosas Estos son Algunos recortes Nada más De lo que implican Estos procesos Acá van a ver Periodistas De distintos medios De distintos medios Activistas Integrantes De la sociedad civil Integrantes Organizaciones Que trabajan Por el fortalecimiento De la democracia En Paraguay Y creemos Que es una iniciativa Y una experiencia Animable Y replicable En cualquier lugar De América Latina Donde Donde nuestras voces A veces Son insuficientes Nuestra fuerza También se ve Agotada Nuestros recursos Nuestra forma De entender La tecnología No es el mismo Lenguaje Con el que Otros podrían Amplificar Pero bueno Nos invita También a pensar Cómo extender Estas brechas O por lo menos Reducir las brechas Y facilitar La transparencia Electoral En contextos Cada día más Complejos Muchas gracias Bueno Muchas gracias Leonardo Por la brevedad También Ahora vamos A darle La palabra A Ana Carolina Que viene De Guatemala Bueno Y antes De comenzar A presentarme Vengo De Guatemala El país Está En un gran Relajo electoral Te escucho A ti hablar De TikTok El candidato Que ganó Las elecciones Tuvo un gran Apoyo en TikTok Hoy El tribunal Electoral Anunció Que cierra Ya el proceso Sabemos Que Bernardo Arevalo Va a asumir El 14 de enero Pero yo no sé Decirles ahorita Bajo qué condiciones Yo quiero presentarme Mi nombre es Ana Carolina Alpírez Soy periodista Y dirijo Y dirijo el sitio Que se llama Ojo con mi pisto Es un sitio Que está Focalizado En los gobiernos Locales Lo que nosotros Hacemos Es fiscalizar El uso De los fondos Públicos Somos un sitio De nicho Y ahorita En la cobertura Electoral Nos centramos Otra vez En las municipalidades Combinamos También Este reporteo En calle Buscamos Estos datos Abiertos Acudimos A portales Públicos Presentamos Solicitudes De información Para nosotros La ley de acceso A la información Pública Es una herramienta De trabajo Enseñamos También A los vecinos A utilizar La ley Y trabajamos Mucho En la capacitación En la formación De esta participación Ciudadana A partir De que comenzamos A trabajar Con los vecinos También mejoró La calidad Informativa De estas fuentes De información ¿Cuál fue el panorama En estas elecciones De 2023? Participaron 30 partidos Políticos En Guatemala Los partidos Políticos Brutal Como si fueran Poporopos Palomas Palomitas Fueron 30 De estos 30 Se presentaron 23 candidatos Y aún así Durante el proceso Electoral El Tribunal Supremo Sacó A tres candidatos Que tenían Posibilidades De ganar O por lo menos Podían quitar Ese voto A la campaña Oficial Tuvimos 23 candidatos También se eligieron 160 diputados 20 diputados Al Parlamento Centroamericano Y 340 Corporaciones Municipales Nosotros tenemos Elecciones Un solo día No se parten Legislativas Judiciales Legislativas Poder local Sino todo Bajo Y luego Si no se llega A ganar Con esa mayoría Vamos a una Segunda vuelta La primera vuelta Fue el 25 De junio La segunda vuelta Se llegó El 20 De agosto Con mucha oposición Del Tribunal Perdón Del Ministerio Público Logramos hacerla Y el 14 De enero Va a asumir El nuevo Presidente El nuevo Congreso Y el 15 Asumen Las 340 Corporaciones Municipales Yo quiero Hablarle a ustedes De las elecciones Locales Que es lo que Nosotros Trabajamos Se postularon 3.627 Personas Para 340 Municipalidades De ese número Solamente 257 Eran mujeres Y de esas 257 12 Se convirtieron En alcaldesas De esas 12 alcaldesas Tenemos Una persona Que posiblemente No asuma Y que termina En la cárcel Por un proceso Vinculado En alcofrá Pudo participar Aun cuando el proceso Estaba abierto Participaron 83 comités Cívicos El comité Cívico Es la única Organización Que puede postular Candidatos Locales No puede postular Un presidente Ni diputados Es una organización Que se crea Durante el proceso Estamos hablando De enero A marzo Y ya El 26 De junio Desaparece 7 de cada 10 alcaldes Bueno 297 alcaldes De los 340 Buscaron La reelección Y solamente 7 de cada 10 Van a ser Nuevos Toda esa base De datos Que fuimos generando Durante todo este proceso Nos permitió Generar Dos sitios De consulta Que siguen Siendo los más Visitados Uno son Los resultados Electorales Y lo otro Cómo quedaron Los partidos Políticos Con el número De alcaldías Vamos Que es el partido De gobierno Fue el que ganó La mayor cantidad De alcaldías Y Semía Que es el partido Del presidente Electo Solamente tuvo Dos por ejemplo En este proceso Cada año Electoral Cada proceso Tenemos un compromiso De realizar Un ejercicio De periodismo De datos A mayor profundidad Que nos toma En promedio Cuatro meses Hicimos este Que fueron 22 alcaldías Bajo la lupa Estábamos hablando De las 22 alcaldías De las cabeceras Departamentales El país Está dividido En 22 Cabecera 22 departamentos Con una cabecera Departamental Y son 340 municipios Participaron 357 Candidatos Aquí tuvimos Que incluir A seis concejales Primero Cuando el alcalde Por el que se había razón No puede asumir Asume el concejal Primero ¿Y por qué los incluimos? Porque ya estaban Escritos Y algo pasó Y el TSE Retiró sus candidaturas Entonces Investigamos A estos primeros Aquí hablamos Por ejemplo Del caso De un alcalde Que existía Una orden De extradición Contra él Se inscribió Lo inscribieron Después lo bajaron E igual Él inscribió A su pareja A su compañera Como candidata Y ella va a ser La alcaldesa ahora Este alcalde Ya está extraditado Veinte Quedaron afuera Veinte candidatos Porque el tribunal Supremo electoral Retiró a un partido A dos partidos De la contienda Presentamos 57 solicitudes De información Para pedir datos De estas 357 personas A cinco instituciones Públicas Y toda la información Que se obtiene Se convierte en base Para que puedan Ser descargadas Nosotros lo llamamos Como una invitación A explorar Y promover Este voto informado Que quiere decir En cada cabecera Departamental Ustedes podían pinchar Iban a encontrar Los nombres De los candidatos Alcalde Y toda la información Pública Que se había encontrado Tienen también Con tantos candidatos Estaba compitiendo Y el presupuesto Municipal En la siguiente Pueden ver ustedes Las cuatro bases De datos En las que uno Podía descargar Esa información Aquí ven ustedes Las historias Que contamos Por ejemplo Gobernar con Mironía Cuando uno Tiene 23 candidatos Alcalde O sea Con qué cantidad De votos Va a asumir El alcalde En esos Por ejemplo Son 13% Ahora En qué momento O cómo se gobierna Un poder local Con un 13% De representatividad Las edades Este alcalde Tiene 86 años Si hubiera ganado Entregaría el poder Cuando tuviera 90 años Por ejemplo Las planillas municipales Cuando uno Empieza a investigar Resulta que Los candidatos Alcaldes Que saben Que no van a ganar Pero sí Tienen posibilidad De integrar Un consejo municipal Entonces ¿Qué hacen? Nombran a su esposa A su esposo A su hija Algún familiar Para que entre Al consejo municipal Y de esa forma Tienen la información Que ellos requieren Para cualquier otra cosa O bien El uso De las municipalidades Como una Tabla de salvación Para los diputados Legalmente El salario De un diputado Un alcalde Lo puede triplicar Legalmente Entonces ¿Cuál es el interés Que migran De un grupo Hacia otra? ¿Qué resultados Tuvimos De esta investigación? El 59% De los alcaldes Los exalcaldes Enfrentaron Alguna solicitud De antejuicio Quiere decir Que se cuestionó Su función pública Y hay un proceso Legal Hay que quitarle La inmunidad Para poder ser Investigados Cuatro Cuatro de cada diez Alcaldes Tienen una historia Judicial Se cambia Y antes Y antes Un proveedor Del estado Tenía prohibido Ser candidato Ahora Se permite Toda vez No haga negocios Con su propia Municipalidad Pero de esto Se desprenden Otras historias El día de mañana Vemos como La empresa De este alcalde No trabaja acá Pero si en el vecino Y el vecino Le manda a su empresa A trabajar en lo local El 20 De los 22 alcaldes Querían reeligirse Estamos hablando De las cabeceras Departamentales Que son las que Tienen mayor recurso Al final Solamente Lo lograron seis Y creemos Que es mucho De ese trabajo Del voto informado Ahora ¿Qué es lo que ha pasado A lo largo De esos tres procesos? Y quiero centrarme Propiamente En los datos Que es lo que Nosotros buscamos Y insisto mucho En la ley De acceso a la información La nuestra Es una ley Del año 2008 Que estaba trabajando Bastante bien Pero en los últimos años Las cosas están cambiando Primero Ha habido un cierre De las fuentes informativas Lo otro Que es muy importante Una negativa También A proporcionar La información Que se solicita No la dan Nos dan la información Parcial Cuando se requiere Hay que presentar Recursos Y luego De estos recursos Si queremos También seguir Un grado De una instancia Superior Requiere abogados Y pagos Que no No los podemos Cubrir Como periodistas Y hablo Del tercero Que es la toma De instituciones Como poco a poco Las mismas Las mismas personas Que ahorita Están manejando Todo este proceso Electoral Fueron tomando Las instituciones Que antes Era un aliado Para cuando hablábamos De acceso A la información Pública El ministerio Público Por ejemplo Ahora nos exige Si yo quiero Solicitar los datos De un alcalde En función pública O llevo Una orden De juez O llevo Una carta De este alcalde Donde autoriza Que yo pueda Investigar Y luego También Nos limitan Que es lo que Nos puedan entregar Hemos hecho Tres ejercicios De periodismo De datos En tres procesos Diferentes Y cada vez La información Es menos En la primera Era otra administración Si logramos Todo lo que se requería Y en los otros Dos procesos Ya no Esto nos llevó A presentar Una acción De amparo En contra De la fiscal general Fueron dos años Perdimos La acción De amparo Queríamos llevarlo A una instancia Superior Para poder Llevarlo A nivel Internacional Pero ya Económicamente Ya no podíamos Seguir con ese Proceso Entonces Ahí quedó El procurador De los derechos Humanos En Guatemala El procurador Es el garante De la ley Y tiene La secretaría De acceso A la información Pública Que siempre había Sido un aliado Cuando hablábamos De información ¿A qué me refiero? Por ejemplo Esa acción De amparo Que presentamos Tuvimos El acompañamiento Legal De la institución Para poder presentarlo O ya no Es un nuevo Procurador Que se eligió Bajo Este gobierno Ya no tenemos Ningún apoyo Acá Yo les digo La ley La ley De acceso A la información Es una herramienta De trabajo Pero que se busca Debilitarla Y por qué Les digo Cierro Porque no pasa nada ¿Qué quiere decir? Algún funcionario Incumple la ley Y no pasa nada Alguna oficina De información Pública No da la información Y no pasa nada Entonces Entonces si no pasa nada Las instituciones Se debilitan Y los funcionarios Se aprovechan De ello Solamente cierro Esta es nuestra frase El pisto de Guatemala Es nuestro pisto Es ojo con mi pisto Y muchas gracias Muchas gracias Ana Ahora le damos La palabra a Valeria De Argentina Bueno Hola Todos y todas Mi nombre es Valeria Liciani Yo soy la coordinadora De proyectos De democracia En red Y hoy les voy a contar Sobre un proyecto Que se llama Me Representa Me Representa Es una plataforma Que busca Sistematizar Y compilar Toda la información Relativa A las elecciones De 2023 ¿En qué contexto? Empiezo con un meme Para contar algo Que nos pasa mucho En Argentina Pero creo que pasa En toda la región Hoy en día Si una O una Se quiere informar Quiere saber Dónde votar ¿Qué pasa si no votás? ¿Qué pasa si votás En las primarias Pero no Perdón ¿Qué pasa si no votaste En las primarias Pero querés ir a votar A las generales? Tenés que sentarte Y googlear ¿Querés saber Qué propone un candidato? Entrás a sus redes sociales Encontrás videos De 40 minutos En donde tiene propuestas Entrás a su página oficial Encontrás un PDF De 80 páginas En donde también Tiene propuestas Y con suerte No se contradicen Con suerte No se contradice Lo que dicen en un medio Con lo que dicen en otro Entonces El gran desafío Y el objetivo De Me Representa Es compilar esta información De fuentes Oficiales Y confiables Para ayudar a la ciudadanía A pensar Su voto Nuestro Eslogan Vamos a decir De este año Fue El futuro No es un misterio Porque Queremos Concientizar a la ciudadanía De la importancia De su voto Y la importancia De que sea Un voto informado Entonces Por eso Facilitamos Esta herramienta Estamos en un contexto De muchísima información Y muchísima desinformación Y eso lo queremos combatir Con la herramienta Ahora Yo le tiré La frase A Flor Mi compañera Para que reparta O bueno Cuando termine Va a repartir Unas cartas De tarot Que tiene que ver Con la campaña De comunicación Del proyecto Y tiene que ver Con esta lógica De que el futuro No es un misterio Y de que nuestros votos Cuentan Perdieron las cartas Ya las tendrán No importa Entonces ¿Qué hicimos? En concreto Ya les conté El sentido De la herramienta ¿Cómo lo hicimos? Juntamos Muchísima información Y la mostramos En distintas secciones La verdad es que Tenemos como Dos grandes bases De datos Y muchas formas De acceder A la misma Información Por un lado Tenemos la sección De candidatos En donde podemos Elegir un candidato Una candidata Tanto al Poder Ejecutivo Nacional Como Poder Legislativo Nacional Teníamos diputados Y senadores En Argentina Y podías elegir Básicamente Tocabas la carita De la persona Y entrabas Como a su Curriculum Lo que hicimos Lo que hicimos También Fue la posibilidad De comparar Candidatos Entonces Si estás entre dos Y querés saber En su bio En su vida personal Cómo se diferencian Los podés comparar Eligiendo Candidato uno Y candidato dos Como vemos acá Otra cosa Que mostramos Y otra sección De la plataforma Es la de propuestas No solo mostramos La información De los candidatos Sino que también Queremos mostrar Qué es lo que proponen Ahora les voy a contar Un poco Sobre la metodología Y sobre cómo Buscamos la información Y cómo la sistematizamos Pero una cosa Que les quiero contar Es que nosotros Elegimos Ciertas temáticas Que son relevantes En Argentina Que están en agenda Que se hablan En medios de comunicación Hicimos un par De encuestas Abrimos la cajita De preguntas En redes sociales Y salió Que estos son Los temas Que están medio En boca de todos Y analizamos Las propuestas En esta clave Entonces Uno puede elegir Puede ver Por partido O comparar Distintos partidos Uno elige Un partido Y ve las propuestas De ese partido Por tema O bien Vas a comparativa Y podés Desplegar un tema Y desplegar Más de un candidato En este caso Hay dos Podés tener desplegados Todos Podés ver uno solo Y te sirve Para tener Una idea general De bueno Que proponen Dos personas O tres personas Distintas Sobre el mismo tema Ahí ven Que hay dos botones En la propuesta Uno es Acceder a la propuesta Completa Y otro es La fuente Oficial En todos lados Nosotros dejamos De manera explícita Cuál es la fuente O sea De dónde estamos Sacando Esto que ponemos Ahí Porque además Es un recorte Nosotros elegimos Temas Los candidatos Probablemente Proponen cosas De otros temas Que quizás No estamos abordando Otra manera De acceder A la información Un poquito Más lúdica Es en la sección De juegos Hicimos cinco juegos Pueden entrar No les voy a contar Uno por uno Porque me matan Con el tiempo Pero por ejemplo Tenemos un Quién dijo En donde se puede Acceder a las propuestas Pero jugando A quién dijo O quién propuso Tal cosa Un verdadero falso Una trivia Con información Más histórica De lo que son Las elecciones En Argentina Y por último Otra sección Es la de Como nosotros Le decimos ABC electoral Que es como Un preguntas frecuentes Tenemos preguntas frecuentes Como ¿Qué se vota? ¿Quiénes votan? ¿Qué pasa si no voto? O sea Las preguntas Que nos hacemos Todos nosotros Y nosotras En nuestra casa Y que las vamos a googlear Bueno Las pueden encontrar Acá También Con respuestas De fuentes Oficiales Y qué es Lo más importante Para mí O lo que yo Hoy les quiero contar Que Por un lado La herramienta Es de código abierto O sea que Cualquiera La puede replicar La herramienta Tiene de manera Pública Los datos Si ustedes Acceden En un botoncito Que dice datos Pueden descargar Dos CSV Uno Con toda la información De las candidaturas Y otro Con toda la información De las propuestas Y en este sentido Nosotros Nos encontramos Con un montón De desafíos Que ahora Les voy a contar Y sistematizamos Una metodología También Buscamos Que sean Fuentes oficiales Buscamos Mostrar la información De manera rigurosa Pero sencilla Para la ciudadanía Y creemos Que por eso También es una Metodología abierta Lo que brindamos Ustedes Digamos En cualquier país Creo que se puede replicar Una metodología Similar a lo que hicimos En Me Representa O se podría replicar En otro tipo De elección Nosotros Este proyecto Ya lo hicimos En 2021 Que tuvimos Solo elecciones legislativas Este año Se repitió Con elecciones También del poder Ejecutivo A nivel nacional Y local Entonces Tomamos lo aprendido De la metodología De 2021 Y lo ajustamos Bien ¿Cuáles fueron Los mayores desafíos Que encontramos? Nosotros tenemos En Argentina PASO Que son primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias Que es básicamente Donde se eligen Quienes van a ser Los candidatos Había 27 Candidatos O candidatas A presidente Por ende Teníamos 27 Candidatos O candidatas A vice Por ende También teníamos 27 propuestas Había 200 Candidatos A senadores Más o menos Y como Más o menos 2.500 A diputados Estamos hablando De como 2.800 Personitas Sobre las que Teníamos que sentarnos A buscar información Y muchísimas Personas Que no No existen Nunca No tienen Una huella Digital Es muy difícil Rastrarlas Entonces Hicimos ese trabajo O intentamos Hacerlo Lo que pudimos Abarcar Seguimos algunos Estándares Trabajamos en Alianza con SocialTIC Y ellos Nos pasaron Un estándar Que nosotros Adaptamos A nuestro caso Entonces Toda la información De nuestros candidatos Está Sistematizada De la misma forma Es decir Tenemos la misma Información Para los candidatos Que buscamos Información Y toda Sigue ciertos Criterios Cómo poner Las redes sociales Bueno Que siempre Tenga una barrita En tal lugar Que termine Digamos Como tratar De tener Un estándar Que se pueda Replicar También Y otro De nuestros Grandes desafíos Fue trabajar Con las propuestas Les conté Que teníamos 27 Precandidatos A presidente Por ende Teníamos 27 Propuestas Que mostrar ¿Qué hicimos? Y el mayor desafío Era mostrar Fuentes Oficiales Y de dónde Salen Las fuentes Oficiales Nuestro primer Impulso Fue ir a las Propuestas Que se presentan Ante la Cámara Nacional Electoral En donde Todos los partidos Están O todas las listas Están obligados A presentar Una plataforma Electoral Lo que nos Encontramos Es que En la mayoría De los casos Estas plataformas Electorales Resultan Más Declaraciones De principios Y no tanto Un plan De acción Concreto De cómo Se va a hacer Lo que se quiere Hacer Encontramos Que una propuesta Es mejorar La educación Bueno No me estás Diciendo nada La verdad Y ahí Descubrimos Que claro La verdad Es que los partidos O las listas No priorizan Lo que presentan Ante la Cámara Nacional Electoral Lo ven Como un requerimiento Más Al momento De presentarse A elecciones Tienen que dar Un check Un checklist Larguísimo Y van Y presentan El primer PDF Que más o menos Pudieron escribir No es así En todos los casos Pero sí fue En la mayoría De los casos Entonces ¿Qué hicimos? Como primera fuente Usamos la página web Del candidato O candidata Si no había nada En la página web Que nos pasó Fuimos a la página Del partido Y si no había nada En la página del partido Ahí sí Íbamos a la Cámara Nacional Electoral Y nos encontrábamos Con esto Estos tres Son cosas Que ni siquiera Se pueden copiar Y pegar O sea Es una foto De algo impreso Entonces Nosotros nos tuvimos Que sentar Leer las propuestas Sistematizarlas Que pueda acceder A la información Que quizás No va a poder procesar Si está toda en PDF Tenerla en un formato Más feliz Y para cerrar Hay dos caminos Tenía que cerrar Con un meme Hay dos caminos Y uno es seguir Como seguimos Y otro es tomar Todos estos aprendizajes Todas estas dificultades Con las que nos encontramos Y tomarlo como un aprendizaje Y como una oportunidad En ese sentido Los invitamos A entrar a nuestra plataforma A descargar los datos A jugar con esos datos A encontrar patrones Cualquier hallazgo Que encuentren Y que nos quieran compartir Y sobre todo A replicar La herramienta Y la metodología En sus países O en la elección Que quieran replicar Así que Muchísimas gracias Ay, era un guis Claro Bueno Muchísimas gracias Ahí está mi mail Mi cuenta de LinkedIn Y las redes sociales De Democracia en Red Por cualquier Gracias Gracias Valeria Les recuerdo que Después de Rafael Vamos a tener unos minutos Para preguntas Así que Si ya se le fueron ocurriendo Algunas O les surge alguna Después de la presentación De Rafael Va a haber un espacio Para hacerlo Rafael Hola Gracias Fabián En primer lugar Gracias a Tania De Rosa Por la invitación Me parece que Este tipo de actividades Es muy relevante Yo En principio Pensé en contar La experiencia Que tuvimos Con el trabajo Que hicimos En 2014 Con el financiamiento Con las declaraciones De De los candidatos En la elección nacional De 2014 En Uruguay Fabián Lo hizo Para 2009 Antes Nania Lo hizo Para 2019 Pero como es una cosa Que está leja Eventualmente Si la quieran ver Está todavía A disposición Es un trabajo Para Tratar de De ver Algunas cosas En términos agregados Sobre cómo son Esas declaraciones Ver problemas Que tienen Esas declaraciones Y tiene una herramienta De visualización De las donaciones privadas Que permite hacer redes Entre candidatos Que están unidos Por un mismo donante O donantes Que están unidos Por un mismo candidato Todas cosas Que Dado como Son las declaraciones De gastos E ingresos De los candidatos En Uruguay No son posibles Cuando uno entra A la página De la corte electoral Que es donde Están alojadas Y se enfrenta A los PDF Lo primero Entonces Es El nombre de la mesa Es sobre datos Abiertos Y procesos Electorales Bueno En términos De financiamiento Hablar de datos Abiertos En Uruguay Es como Un eufemismo Estos PDF Con los que Tiene que trabajar Valeria Son con los mismos PDF Que uno se enfrenta Cuando tiene que ver Las declaraciones De gastos E ingresos Eso en realidad Será en el mejor De los casos Publicitar la información Pero está muy lejos De que eso Pueda constituirse En datos Abiertos Ahora Es sustantivo Pensar en cómo Esta revolución De los datos Sea tanto En términos De aumento De la cantidad De datos Como en términos Del aumento De la capacidad De procesamiento Impacta Sobre los procesos Políticos Y los procesos Electorales En particular Las campañas Políticas Obviamente Tienen que pensarse Como procesos De información Y acá Hablo más Desde el lado De Investigador Sobre procesos Electorales Las campañas Electorales Son procesos De comunicación Y en esos Procesos De comunicación Lo central Es la información Con que cuentan Los ciudadanos Para decidir Y los ciudadanos No tienen Mucha disposición O recursos Para invertir En informarse Y si Es un insumo Importante Para decidir A quién votar O para Nueva de las elecciones Rendir cuentas A quienes Finalmente Son electos Ver Quienes Los financiaron Para ver Si responden A sus electores O si responden A quienes Donaron Para sus campañas Bueno Poder acceder A esa información Con facilidad Es central Para Poder Construir Decisiones Colectivas De calidad Básicamente El problema Que tenemos Es que La información Es un bien Público ¿No? El problema Es que A partir De esos datos Hay que Construir Esa información Que es un bien Público Y como Sabemos Los bienes Públicos Lamentablemente Se producen Menos De lo que Se deberían Producir ¿No? Acá Tenemos Tres ejemplos Podemos sumarnos Nosotros dos Y decir que Tenemos cinco Ejemplos De personas Que nos dedicamos A producir Bienes Públicos Muchas veces A costa Nuestra ¿No? Y obviamente Deberían ser Muchos más Los que Producen Esos bienes Públicos Para que La dotación De la información Fuera suficiente Para que La gente Con los pocos Recursos Que tiene Para informarse Pudiera informarse De la mejor Manera Entonces Esto primero Que para mí Es importante Que es Considerar la información Como un bien Público Depende Entonces Para que Esa información Sea suficiente En los procesos Electorales Que Que sea Subsidiada Que sea Subsidiada Por la sociedad Yo creo que Estamos muy lejos De que el Estado Por lo menos En nuestros países Avance En el proceso De Financiar Organizaciones No gubernamentales Al sector Académico Para que Produzca Este tipo De información Es verdad Que la Agencia Nacional De Investigación E Innovación En Uruguay Tiene algún Fondo De trabajo Con datos Pero estamos Lejos De que Ese subsidio Sea suficiente Creo Que esa Discusión Es una Discusión Que Políticamente Debería Darse Desde quienes Militan O son Activistas De la Importancia De los Datos Y De la Generación De información A partir De los Datos Pero hay Una cosa Que si El Estado Debería Comprometerse A hacer Que es A no Aumentarnos El costo Del trabajo Que nosotros Hacemos Para la Generación De bienes Y en este Sentido Enfrentarse Con un PDF Cuando La Información Debería Estar En otro Formato Es lo Mínimo Que Deberíamos Pedir No 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 Subsidien Pero al Menos Bajennos No Nos Generen Costos Adicionales Porque En realidad Si como Agentes De Gobierno O Instituciones Públicas Están Trabajando En ese Estándar Lo Único Que Están Haciendo Es Entorpeciendo La Posibilidad De Generación De Bienes Públicos Que Ni Si Quiera Ellos Están Financiando En este Caso La Corte Electoral En Uruguay Debería Hacer Un esfuerzo Mucho Más Grande Que Lo Que Hace En Términos De Las Declaraciones Que Divulga Y El Formato En Que Se Divulgan Esas Declaraciones Eso Por Un Lado Y Por Otro Obligar Que Es el Otro Problema Que Uno Encuentra Cuando Se Enfrenta A Esto Es Obligar A Que Esa Información Esté Bastante Más Estandarizada Que Lo Que Se Podría Avanzar Muchísimo En Términos De La Estandarización Nuevamente Lo Que Hizo Valeria Necesita De Estandarización Y A Los Candidatos Se Le Podría Pedir Que Estandaricen Mucho Más Que Hagan Un Poco Más De Esfuerzo Si En realidad Lo Que Quieren Es Comunicar Por Ejemplo Sus Propuestas Entonces Ese Me Discusión Que A Mí Me 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 Parece Muy Importante No Pedimos Que Subsidien Pero Al Menos Que Hagan El Esfuerzo Que Deberían Hacer Para Que Los Costos De Quienes Nos Encargamos De Producir Ese Tipo De Información Que Es Fundamental Para Los Procesos Electorales Sea Al Menos No Tan Alto Lo Segundo De Lo De La Academia De La Sociedad Civil Y De La Prensa En Estos Procesos De Generación De Información En Las Campañas Electorales Y De Vuelta Voy A Hacer Una Referencia A Lo Que Nos Pasó A Nosotros Con O A La Experiencia Que Tuvimos Cuando Trabajamos Con Las Declaraciones De Ingresos Y Gastos Que Es Que Las Entidades Públicas Sobre Todo Las Que Están Referidas Al Control Se Dedican Exclusivamente A Controlar Lo Que La Legislación Les Indica Que Tienen Que Controlar En El Caso De La Corte Electoral Ni Eso Pero Hagamos La Ficción Como Que Se Hace Bien El Tema Es Que Eso No Necesariamente Las Entidades Jurídicas Están Obligadas A Presentar Informes Sobre Sus Donas Sobre Quienes Donan Sobre En Necesariamente Representan Las Entidades Políticas Que Son Los Actores Que En Verdad Participan En El Proceso Electoral Simplemente Para Dar Un Poco De Contexto Con Esto Los Que Están Obligados A Presentar Declaraciones De Gastos E Ingresos En Las Campañas Electorales Son Las Fórmulas Presidenciales Las Listas Al Senado Y Las Listas A Diputados Nosotros Tenemos Una Circunscripción Nacional Para La Elección De Senadores Y 19 Circunscripciones Departamentales Para La Elección De Diputados Esto Quiere Decir Que Hay Algo Así Como 500 Y Algo De Agentes Que Tienen Que Declarar Ingresos Y A Ahora Esos Agentes Que Son Autónomos Para La Corte Electoral En Realidad No Lo Son En Términos Políticos Y Tampoco Lo Son Para La Gente Para Los Ciudadanos Al Ciudadano No Le Interesa Solo Cuánto Gastó La Lista Diputado De La Fracción Tal Del Partido Tal En La Circunscripción Tal Al Ciudadano Lo Que No Ni Ni Si Tema En Cuenta Esa Estructura De Coordinación Política Que Existe Pero Si Es Una Información Relevante Tanto Para Los Ciudadanos Que Los Únicos Que Podemos Procesar Esa Información Porque Tenemos Algún Tiempo De Interés O Creemos Que Esa Información Tiene Utilidad Para Los Ciudadanos Somos Quienes Agarramos Esa Información De Datos Abiertos O Esa Información Digamos Pública Y La Convertimos En Una Manera Que Tenga Sentido Para Las Personas Que Quiere Decir Esto El Trabajo Que Hace La Corte Electoral Puede Llegar A Ser Razonable Para Sus Cometidos Pero Claramente Es Insuficiente Para Las Necesidades De Información Respecto A El Tema Que En Este Caso Le Toca Controlar Entonces Simplemente Para Cerrar Estas Dos Cuestiones En Términos De Síntesis No Sé Cómo Voy Con El Tiempo En Primer Lugar Me Parece Que Hay Que Exigir Mucho Más Que Lo Que Exigimos Sobre Todo En Temas Sensibles Y Todos Estos Temas Que Hacen A Los Procesos Electorales El Estándar De Lo Que Hacen Los Gobiernos Y Los Estados Están Muy Por Debajo De Lo Que De Lo Que De 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 Ocurrir Y Eso Genera Un Aumento De Costos Que Claramente Parece Orientado A Perjudicar La Generación De Información Mucho Más Que A Desarrollarla Y En Segundo Lugar Es Una Actividad La De Generación De Información Más Allá De La Que Provee Por De De Respecto El Estado Las Agencias Públicas Porque Muchas Veces Las Entidades Jurídicas O Reconocidas Jurídicamente Los Procesos Electorales No Son Necesariamente Las Que Tienen Sentido Político Y Sobre Las Que Hay Que Generar Información Bueno Gracias Rafael Y Gracias A Todos Por Ceñirse Al Tiempo Tenemos Unos Minutos Para Hacer Preguntas Si Hay Alguien Por Ahí Que Se Anima A Empezar Si No Yo Tengo Una Preparada Sería Mejor Que 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 Muchas Felicidades A todos Muy Interesante Lo que Plantean Te Tema De Datos Electorales Que Habían Tenido Una Colaboración Con Social Mi Pregunta Va Si Se Pudo Generar Alguna Colaboración A Nivel Nacional Con Otras Organizaciones Que Puedan Consumir Su Información Medios De Comunicación Y También Pensando A futuro Un Histórico Porque Cuando Pasan Las Elecciones Se Nos Olvida Y Volvemos A Pensar Hasta Los Siguientes Cuatro O Seis Años Depende El País En Estos Datos Pero Se Puede Ir Construyendo Alrededor De Esto Mucha Información Entonces Si Plantearlo Esto Y Felicidades A Todos Muy Interesante Hola A mí Se me ocurre Preguntas Para Cada Uno Pero Como Para No Tomarme El Tiempo Me Interesó Mucho Lo Que Contaban De Tedi Sobre El Tema De Lo Que Se Reporta En Gastos Por E En Redes Sociales Yo También Estuve Mirando En Chile Candidatos Presidenciales Que Reportan Cero Gasto Lo Cuál Es Un Poco Creíble Y Si Uno Lo Compara Con Lo Que Lo Que Te Dice Meta Meta También Considera Propaganda Electoral Algo Que Va Mucho Más Allá De Lo Que Nuestra Ley Considera Por Ejemplo Campañas Que Hacen Organizaciones De La Sociedad Civil Para Informar Por Ejemplo Quizás Lo Que Ustedes Hubieran Hecho Como Me Representa Meta A veces Lo Toma Como Propaganda Política Entonces Un Poco Cómo Logran Ver Eso Porque Además Yo He 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 Se Externaliza La Campaña Digital Lo Hacen Agencias Que No Transparentan Cómo Hacen Esas Campañas No Dices Me Gasté 100 En Esto Pero No Dices Que Hiciste Entonces Si Ustedes Tienen Como Esa Información O Lograron Cruzar Esa Información Y Lo Otro Que También Me Parece Interesante Cruzándolo Con La Pregunta anterior Es Nosotros Tenemos Obligación En Chile De Los Candidatos Presidenciales De Dar Un Programa Al Servicio Electoral Pero No Por Ejemplo Candidatos Al Congreso Entonces Cómo Se Podría Hacer Después Quizás Estandarizar Esa Información De Qué Proponen Y Cruzarlo Después Quizás Con Sus Votaciones En El Congreso O Los Proyectos Que Proponen Para Ver Si Hay Sintonía Con Lo Que Dicen Y Lo Que Hacen No Sé Si Ese Desafío También Lo Tienen Por Ahí Visto Porque Me Parece Interesante Para Rendir Gracias Si No Hay Nadie Más Ya Pasamos A Responder Estas Dos Y Eventualmente Si Nos Queda Tiempo Alguna Otra Valeria Querés Empezar Vos Primero Un Comentario Sobre Lo Que Decías Vos Tuvimos Mucho Problema Con El Tema De Pauta Queríamos Pautar Ciertas Publicaciones En Meta Y Lo Tomaba Como Campaña Política Diciendo Que Somos Una Organización De La Sociedad Civil No Partidaria Y Que Mostramos Información De Fuentes Confiables Verificadas Y Transparentes Así Que Si Tuvimos Problemas Con Eso Voy Primero Con La Pregunta Del Estándar En Realidad Le Tendría Que Le Tendría Que Pasar El Micrófono Al Ruso Solo Contarte Que Nosotros Trabajamos Con Específicamente Con La Búsqueda De Información De Candidatos En Alianza Con Social TIC Y Social TIC Y Un Estándar Que Se Llama Popolo Tomamos Ese Estándar Y Lo Adaptamos Un Poco A Lo Que Nosotros Queríamos Mostrar Según Lo Que Creíamos Que La Ciudadanía Quería O Necesitaba Ver Así Que Como Que Nos Manejamos Con Cierta Cintura Pero Si Una De Las Apuestas A Futuro De Seguir Profundizando Sobre Ese Estándar Y En 2021 Trabajamos También Con Ese Mismo Formato De Datos Entonces Tenemos La Base De 2021 Tenemos La Base De 2023 Ambas Bases Están Con Formato Entonces Se Puede Hacer Como Un Rastreo Y Por Último Con Respecto A La Pregunta Que Hacías Vos Nosotros En 2021 Tuvimos Elecciones Únicamente Legislativas Y Quisimos Hacer Un Juego Entre Que Cómo Votaron Determinados Partidos Sobre Determinadas Leyes En El Congreso Y Que Se Propone O sea Por Un Lado Mostrábamos Que Proponen Porque Si Como Como Decías Que Pasa En Chile Nosotros Digamos Ante La Cámara Nacional Electoral Hay Que Presentar Plataformas Electorales De Todas Las Listas Entonces Las Listas Vienen Con Poder Ejecutivo Nacional Y Atrás Viene El Poder Legislativo Nacional También Pasa Con Poder Ejecutivo Local Que Electorales No Me Quise Meter Ahí Porque Es Otro Tema Pero Pasa Que Lo Presentan No Ante La Cámara Nacional Electoral Sino Ante El Poder Local La Cámara Electoral De Cada Distrito Entonces Es Bastante Complejo Porque Hay Que Empezar A Rastrear Ahí El Googleo Es Infinito Básicamente Y Como Para Concluir Es Bastante Difícil Machear Entre Propuestas Electorales A Nivel Legislativo Y Cómo Votan Los Partidos Porque Tenemos Un montón De Bloques O sea Partidos Que Entran Como Alianzas Partidarias Que Están En Bloques Y Que Se Terminan Fragmentando Entonces Desde Lo Metodológico Es Medio Tirado Los Pelos Hicimos Una Metodología En Su Momento No Era Tan Rigurosa Científicamente Bastante Difícil Hacer Un Match Entre Las Listas Y Nacionales Actuales Y Cómo Buenísimo En Respuesta Y Concreto Porque Ahí Ya Nos Avisan Lo Del Tiempo Si Hay Un Subregistro Importantísimo En Las Rendiciones De Financiamiento Político En Paraguay Lo Que Pasa Es Que El Candidato No Detalla En Qué Red Social Se Hizo El Anuncio Está Mediado Por Las Empresas Las Empresas No Detallan Los Anuncios Que Se Hicieron Y Por El Otro Lado No Se Declara Cuál Es La Página Oficial Que Capaz En Chile Lo Hagan Capaz En Argentina Lo Hagan Pero En Paraguay El Candidato No Declara En Qué Redes Se Hace Cargo Al Momento De Gestionar Sin Embargo Meta Si Le Pide Declaración De Responsabilidad Y En Las Declaraciones De Responsabilidad A A Veces Aparecen Empresas A A A Y Meten A Paraguay Por Ejemplo En Ese Ranking Sin Embargo En Paraguay La Red Social Está Regulada Como Una Obligación En La Rendición De Gasto En Una Categoría De Pautaje En Redes Pero Qué Pasa Cuando En Las Redes Sociales En Verdad La Publicación Es Orgánica Qué Pasa En TikTok Cuando No Haces Anuncio Qué Pasa En Twitter Qué Pasa En Youtube O En Otros Lugares Donde Tienes Un Equipo De Producción Y No Estás Detallando Ni El Volumen Ni Si Hay Segmentación Ni Qué Tipo De Anuncios Ni Si No Hay Auditoría Sobre Eso Entonces Creo Que Una De Las Tareas Pensando En La Estandarización De Datos Electorales Es También Ver Qué Estándares Necesitamos Forzar A Que Las Autoridades Electorales Exijan Y Predispongan Tanto Para El Protocolo De Inscripción Y Exigencia Al Financiamiento Político Rendición De Candidaturas Pero También A Disponibilizar Archivos Sobre El Proceso Electoral Porque Lo Que Está Pasando Es Que Nosotros Lo Que Hicimos Por ejemplo Es Desarrollar Un Script Que Lo Que Hace Es Descargamos Toda La Meta Disponibilizó Recientemente Una Sección Descarga Entonces Guardar Manualmente O Guardar Cada Página En HTML Y Después Hacer Correr Otro Script Que Te Diga Que Candidato Usó Segmentación Detallada Y ¿Por qué Es Importante Que Nosotros Hagamos Un Control De Segmentación Detallada Porque Hay Base De Datos De Personas Que Puedan Tener Mora O Deuda O Estén En Sistema Que Perviertan Algún Sentido Las Campañas Electorales Y Que No Hay Ningún Control Entonces Si Necesitamos Apuntar Hacia Un Estándar Sobre Eso Y Hay Un Subregistro Que Va A Seguir En La Medida Que Las Plataformas Sigan También Con Una Doble Vara En Brasil O En Argentina Google Te Disponibiliza El Candidato Y La Inversión En Paraguay No Hay Ningún Dato Que Rinda Google Y Bueno En Chile Meta Ahí De Una Forma Incluso Muy Oscura Bueno Estamos Unos Minutitos Pasados Así Que Les Agradezco Mucho A Los Expositores Leonardo Valeria Ana Y Rafael Por Compartir Sus Experiencias A Ustedes Por Escucharlos Y Bueno Nos Seguimos Viendo En Estos Días Por Acá Muchas Gracias Días 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 Días